Tras el éxito cosechado con sus anteriores novelas, vuelve Megan Maswell con esta comedia romántica en la que nos hace ver que las decepciones amorosas no se superan con lágrimas, sino con la seguridad absoluta de que no hay nadie más fuerte que una mujer que aprende a reconstruirse a sí misma. Tú lo harías nos presenta a tres mujeres de poco más de 30 años que aparentemente no tienen nada en común. África es periodista, aunque la ilusión de su vida es ser editora. Gemma está especializada en marketing y publicidad y es madre de dos hijos. Belinda es limpiadora en hoteles y hospitales. Ellas no se conocen de nada hasta que un buen día coinciden en un bar. A partir de ese momento forjarán una amistad que las ayudará a hacer frente a las distintas decepciones que han sufrido por amor y se retarán a vivir la vida uno o varios puntitos más allá de hasta donde se habían atrevido a hacerlo. Eso significará un adiós a los miedos y vergüenzas, especialmente al que dirán, y un gran hola a vivir, atreverse, quererse y disfrutar. Los lectores en mi novela Tuluaria lo que van a encontrar va a ser una historia de tres mujeres que empiezan estando un poco bajar de moral y terminan por todo lo alto. Esta historia surgió porque tengo muchas amigas que han pasado por malos momentos a nivel de pareja y bueno, pues era un poco por reflejar las historias de estas amigas sin que sean las de ellas mismas, ¿no? Entonces, bueno, por hacerlas un poco sonreír cuando lean la historia. Pues mira, la protagonista de Tuluaria es África, Gemma y Belinda, te digo, África es periodista, Gemma es publicista y Belinda es una chica que trabaja limpiando hoteles y hospitales. Y bueno, la verdad es que por circunstancias de la vida se conocen y conocerse les cambia la vida. Pues el amor y la amistad para Megalmas, bueno, en este caso para mí, tiene un significado muy grande, ¿no? El amor es lo único que para mí mueve el mundo y la amistad es lo único que realmente tiene ese verdadero de alguien que te puede dar, o sea, el dicho ese de quien tiene un amigo tiene un tesoro es muy cierto y bueno, para mí es muy importante tener esa amistad. De hecho, tengo muy buenas amigas y lo agradezco muchísimo. Pues de mío en Tuluarias, pues hay bastante, porque hay muchas experiencias que yo cuento de la novela que me han podido pasar a mí y que la han pasado a mis amigas, no solamente me han pasado a mí, pero sí que hay momentos, contestaciones, hay... hay Megalmas huele de la novela Tuluarias, pero eso lo tienes que descubrir tú. A ver, pues mira, se lo regalaría a mucha gente, pero sí que es cierto que me he enterado que a la cantante Ana Mena le gustan muchísimo mis novelas y se lo regalaría por eso, porque le gustan mucho mis novelas y para ver si Tuluarias le vuelve a enamorar. Bueno, mariposas, elefantes, tengo de todo, ¿no?, porque siempre tienes la cosa esa de pensar, espero que le guste esta novela a mis guerreras y a mis guerreros, ¿no? Entonces, dar las cosas por hecho nunca está bien y yo nunca doy las cosas por hecho, por lo tanto, me gusta tener esas mariposas porque significa que me importa lo que hago.